Roberto Medina, Christopher Cuellar y Mónica Vergara, nombres que serán recordados con poco cariño por un gran sector de la afición de fútbol femenil en México. Y no, no cometieron algún crimen ni fueron los responsables de la pandemia, simplemente fueron personas cuyas ideas y trabajo no fueron suficientes para sacar adelante a un equipo que ha crecido bastante en los últimos años futbolísticamente hablando. Y ahora, con la llegada del español Pedro López, el día de hoy quise hacer un breve análisis del tri femenil tanto de Roberto Medina, Christopher Cuellar y Mónica Vergara, desglosando lo que hizo cada uno y también arrojando algunos números de cada uno para los que les gustan las estadísticas. Así que sin más que decir, comenzamos. El tri de Roberto Medina Comenzamos en orden cronológico, eso quiere decir que iniciaremos hablando del señor Roberto Medina, quien estaría al mando de la selección nacional femenil del 23 de enero de 2017 al 11 de enero de 2019. Medina debutó con una derrota ante Canadá en Vancouver por un marcador de 3 a 2 y estuvo por casi dos años en el banquillo del tri, pudiendo presenciar los cimientos de la liga MX femenil. Durante sus dos años al mando del equipo, Medina disputó cuatro torneos, el torneo de cuatro naciones en 2017 que fue de carácter amistoso y en 2018 la Copa de Turquía también de carácter amistoso. Los Juegos Centroamericanos celebrados en Barranquilla en 2018 y el Premundial de la CONCACAF, que por el contrario sí fueron de carácter oficial. El torneo de cuatro naciones fue una de las primeras pruebas de fuego para Roberto Medina y el resultado fue catastrófico. En China, México terminó goleado y como último lugar tras derrotas contra Brasil, China, las anfitrionas y la República de Corea. Sin embargo, para la Copa de Turquía se obtendieron mucho mejor resultado terminando segunda tras perder la final ante Francia, pero sacando los resultados contra Letonia y Polonia. Llegamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que son los que respaldan el palmarés de Roberto Medina, pues el tri fue una auténtica máquina durante todo el torneo. Golearon, únicamente recibieron tres tantos, ganaron todos sus encuentros y se colgaron la medalla de oro ante las ticas con una grandiosa remontada en cinco minutos orquestada por Charlene Corral, Kenti Robles y Katie Johnson. En julio, el equipo se sentía en la cima del mundo, pero un par de meses más tarde todo eso se derrumbaría, pues llegó el infame premundial de la CONCACAF en 2018. Aquel torneo en donde Carly Lloyd le jaló el cabello a Cristina Ferral y el mismo torneo que es posiblemente uno de los mayores fracasos en la historia del tri femenil. Con una liga en ascenso, con un equipo que venía motivado y en buena forma, se pierde el boleto a Francia 2019 ante las panameñas. Pues tras la inminente derrota contra Estados Unidos, México dependía de sí misma para seguir aspirando a más. Pero el exceso de confianza de Roberto Medina y su falta de credibilidad en la liga MX femenil le pasaron factura. México cayó 2 a 0 ante Panamá, se quedó sin mundial y Medina perdió su trabajo como DT. Números. En sus dos años como entrenador, Roberto Medina disputó 20 partidos, incluidos los amistosos, arrojando 11 victorias, 9 derrotas y 0 empates, con un porcentaje de eficiencia del 55%. En cuanto a goles, su equipo anotó 42 tantos en 20 partidos, obra de 14 futbolistas distintas. Charlene Corral fue la máxima anotadora con 10, seguida por Kerry Johnson con 7, Stephanie Mayor con 5, Kenti Robles y Mónica Ocampo con 4 y María Sánchez con 3. El tri de Christopher Cuellar. Tras el despido de Medina, directamente fue presentado Christopher Cuellar, hijo de Leonardo Cuellar, como nuevo DT de la selección femenil tras venir de un proceso fructífero con la sub-20. En donde a diferencia de la mayor, a principios del 2018 venció a Canadá en el premundial de la CONCACAF juvenil, logrando clasificarse al mundial. Y no contentas con eso, con boleto en mano, se cargaron a las norteamericanas desde los 11 pasos, llevándose por primera vez el título de este torneo. Cuellar fue presentado el 11 de enero de 2019 y estuvo al mando del equipo por dos años al ser cesado el 18 de enero de 2021. Su equipo debutó el 21 de enero de 2019 en un partido de preparación contra la sub-15 de Cruz Azul, con un saldo positivo para el cuadro azteca que terminó ganando el partido 5 goles a 2. Cuando hablamos de palmarés, nos quedamos sin qué decir, pues simple y sencillamente el tri femenil bajo la tutela de Cuellar no ganó absolutamente nada. Disputó 4 torneos, la Copa de Chipre de 2019 y 2020, los Fuegos Panamericanos de 2019 y el Prolímpico de la CONCACAF en febrero de 2020. En la Copa de Chipre de 2019 se quedó con el quinto puesto tras una goleada ante Italia, un empate ante Hungría y una victoria ante Tailandia. Finalmente se harían del quinto puesto al ganar el partido final a República Checa y así finalizaban su participación en el torneo. El siguiente torneo y la gran primera prueba para Cuellar fueron los Juegos Panamericanos celebrados en Lima, Perú. México comenzó el torneo venciendo por la mínima a Jamaica, perdieron contra Paraguay y firmarían su sentencia al empatar con Colombia, acabando así con las aspiraciones del tri y enviándolas a un partido contra Panamá por nuevamente el quinto puesto. Después del monumental fracaso en Lima, a Cuellar le esperaba otra prueba de fuego, el Prolímpico de la CONCACAF. Ahí Cuellar se jugaba la continuidad ante Canadá en fase de grupos, pues de ganarle evitarían a Estados Unidos en la fase final y así una inminente eliminación. México perdió contra Canadá y consecuentemente Estados Unidos las dejó fuera del torneo, perdiendo el boleto olímpico y consumando otro fracaso al nombre de Cuellar. Finalmente México participó en la Copa de Chipre de 2020, el último torneo en la era Cuellar y ahí el DT envió un equipo totalmente alternativo, el cual no pudo sumar una sola victoria tras empatar tres veces ante Croacia, Eslovaquia y República Checa. Números Christopher Cuellar sumó 26 partidos como director técnico del tri femenil, de los cuales 11 fueron triunfos, 10 fueron derrotas y 5 de ellos empates, con una eficiencia del 42%. Pasando a goles anotados, han sido 48 tantos en esos 26 partidos entre 15 futbolistas diferentes. De nuevo y a pesar de que fue separada del equipo por su evidente conflicto con la dinastía Cuellar, la máxima anotadora de este plantel fue Charlín Corral con 9 goles, seguida de Stephanie Mayor y Adrani Turbide con 6, Lisbedo Valle con 5, René Cuellar y Kiana Palacios con 4. El tri de Mónica Vergara. Mónica llegó al tri femenil justo después de que Cuellar fuese cesado y fue presentado oficialmente el 19 de enero del 2021, durando alrededor de año y medio con el equipo tras su despido el 15 de agosto de 2022. Momento de hacer el desglose de Mónica Vergara, y es que lo peor fue que Mónica solo disputó un torneo de carácter oficial con el equipo y fue la peor presentación de México en un torneo oficial considerando los tres procesos incluidos en este video. Pues durante todo 2021 Vergara no disputó ningún torneo como tal, pero si se le dieron infinidad de partidos amistosos contra grandes equipos en donde el tri incluso visitó varios inmuebles importantes en el país. Se midió ante rivales como Estados Unidos, Japón, España y Canadá, venciendo estas últimas para cerrar el 2021. Cabe destacar también que la presentación de Vergara con el tri femenil sucedió en el estadio azteca contra el equipo de Costa Rica en donde las mexicanas sacaron el triunfo 3 goles por uno. Para el 2022 disputó la fase previa del premundial. Todo fueron goleadas y alegrías contra equipos como Puerto Rico y Anguila, pero todo se vino abajo con el premundial de 2022. Si con Medina pensábamos que no pudo haber peor fracaso que perdernos Francia 2019 ante Panamá, Mónica demostró que los imposibles no existen y ofreció el peor torneo que le he visto a México en el tri femenil y encima en su propio terreno. Pues México perdió contra Jamaica, perdió contra Haití y evidentemente fue superada por Estados Unidos en Monterrey-Nuevo León, terminando la fase de grupos con cero victorias y cero goles. México con Vergara al mando fue humillado en Monterrey, teniendo quizá una de las mejores camadas de futbolistas en muchísimo tiempo. Y así, Mónica dejó sin aspiraciones de Mundial y de Juegos Olímpicos a México y fue despedida tiempo después tras hacerse una limpia en todas las categorías de la selección mexicana debido al bajo rendimiento de todos los equipos nacionales. Números. Mónica Vergara dirigió 21 partidos como directora técnica del tri femenil, de los cuales 10 fueron victorias, 8 fueron derrotas y 3 de ellos empates con una eficiencia del 52%. Pasando a goles anotados, el equipo hizo 57 goles en dichos 21 partidos. De nuevo, en su gestión, la figura del equipo Charlin Corral fue separada sin razones aparentes, desilusionando a muchos en el proceso. Sin embargo, las máximas anotadoras con Vergara al mando fueron Stephanie Mayor con 9 goles, detrás Kati Martínez con 8 y también figuran Mari Carmen Reyes y Licha Cervantes con 6. Así que bueno, ahí está el balance de cada uno, así nos ha ido con Medina, con Cuellar y con Vergara desde 2017. Ahora iniciará la era de Pedro López al mando cuando el equipo mexicano enfrente a Chile. Esperemos su proceso sea mejor que lo hecho por los anteriores detest. Para ustedes, ¿qué técnico creen que ha tenido mejor desempeño y quién ha tenido el peor desempeño? Cada uno tuvo sus puntos buenos y sus puntos malos, y los tres nos dejaron mal parados en un torno oficial. Así que ahí está la comparativa. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte nada de este contenido. Así que sin más que decir, me despido por hoy. Yo soy Fernando Falá y nos vemos en el siguiente video.